¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Eso! ¡Vamos, carajos! ¡Ajúrate! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Y que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú, carajos! ¡Y el rock salvador! ¡Toda la vida! ¡Esto fue todo el viento! ¡Gracias! ¡Gracias!